¡WAMPUNCHMAN! Ya tenía cabello y también un enorme poder, aunque lamentablemente la gente todavía no lo conocía Y veremos como una situación que podría ser sencilla para él se complica demasiado Pero ya les estaré platicando lo ocurrido en el episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y bueno el capítulo extra está titulado Recopilación del verano Básicamente porque esta historia ocurre en dos épocas diferentes y ambas se encuentran en el verano Así es tan simple como eso Pero bueno de primera instancia tenemos una portada del episodio con un Saitama ya con su traje original de espaldas El cual como siempre se ve espectacular Pero como dije la historia va a ocurrir un tiempo antes, cuando Saitama todavía se encontraba realizando su entrenamiento Además de que su cuerpo ya había adquirido una increíble fuerza física Por lo que Saitama para este punto ya también se encontraba destruyendo a los monstruos que se encontraba en su camino Pero bueno ahora si comenzamos con la historia, la cual ocurrirá en Ciudad Z Presentándonos en primera instancia el albergue número 7 Una estructura creada precisamente para la protección de los civiles Ya que para este momento la aparición de monstruos o seres extraños era cada vez más recurrente Por lo que poco a poco se fueron tomando medidas para tratar de solucionar esta situación Siendo una de ellas estos refugios Ya que supuestamente estas estructuras podían contrarrestar cualquier ataque desde el exterior Es por esa razón que observamos como una gran cantidad de personas comienza a entrar a las instalaciones Explicándonos que precisamente en un día de verano fue activado el sistema de emergencia Y la única razón por la que ocurre esto es que precisamente había aparecido un extraño ser llamado Ninfa Magisticada de 170.000 años El cual estaba causando una enorme cantidad de destrucción a su paso Mientras también observamos como algunos héroes estaban intentando detenerla Aunque claramente sin ninguna oportunidad Esto debido a que al parecer la coraza de este monstruo era extremadamente fuerte Por lo que los héroes no podían penetrarla Hasta que finalmente vemos la aparición de un nuevo héroe El cual es llamado el novato promesa Darkness Blade Así es me llama mucho la atención que Murata haga este tipo de diseños para personajes super random Pero honestamente este es uno de los mejores diseños que hemos visto en el manga A mi personalmente me encantó muchísimo esta armadura De esta manera observamos como Darkness Blade nos dice Deja que mi despiadada espada asesina arranque todo esto Mientras los otros dos héroes que se encontraban en el campo de batallas Simplemente lo dejan comenzar el combate De esta manera se nos explica que al parecer estos son de los primeros héroes de la asociación Ya que como recordaremos la asociación de héroes como tal se crea hace poco tiempo Cuando Saitama salvó al niño Por lo que para este punto la asociación apenas estaba dando sus primeros pasos De esta forma se nos explica como el héroe Darkness Blade que acaba de llegar Pertenece a la clase B y los otros dos eran héroes clase C Mencionándonos que el objetivo principal por el cual fueron creados estos héroes profesionales Era para exterminar a estos monstruos o seres extraños Lamentablemente en la siguiente viñeta vemos que el resultado no ha sido el esperado Ya que los tres héroes han sido completamente apaleados por la criatura Y al parecer no tuvieron ninguna oportunidad de enfrentarla Dirigiéndose también ellos al albergue Donde son recibidos por todas las personas que los abuchean debido a que supuestamente son héroes Pero no han cumplido con su labor Diciendo que para que están dando dinero a la fundación Si tienen a héroes tan patéticos como estos Incluso uno de ellos dice que va a renunciar y se buscará un nuevo trabajo Independientemente de todo esto observamos que los héroes como siempre Intentan hacer lo que está en sus manos Ya que si en efecto no tuvieron la capacidad de derrotar a la criatura Pero lo que si hicieron fue tratar de dirigir a algunas personas Que se encontraban perdidas hacia el refugio Por lo que vemos como estas y están muy agradecidas Y la verdad es que me encanta esta parte heroica que se nos muestra Ya que como se nos ha presentado en muchas ocasiones en el manga de One Punch Man No todo es la fuerza bruta y el poder También hay otros requerimientos para convertirte en un verdadero héroe Siendo este uno de ellos Ya que el hecho de hacer todo lo que está en tus manos para ayudar a alguien Es lo que verdaderamente te hace un héroe De esta forma ahora si observamos que dentro de estas personas Que venían siguiendo a los héroes para llevarlos al refugio También estaba el mismísimo Saitama El cual se sorprende al enterarse que al parecer ha llegado a este albergue A lo que una chica le dice que en efecto aquí van a estar seguros De esta forma Saitama nos explica que la razón por la que siguió a esos héroes Era porque él suponía que los héroes iban a ir a enfrentar a la criatura Y de igual manera él también quería derrotarlo Pero lamentablemente para él las cosas no fueron así Ya que los héroes se dirigían hacia el refugio De esta manera al darse cuenta de la situación Saitama dice Bueno no hay ningún problema Entonces simplemente voy a salir de aquí Para ir a enfrentar a esa criatura Lamentablemente para Saitama observamos como las personas comienzan a decirle Oye en ese lugar está la salida A lo que Saitama muy tranquilo dice En efecto simplemente voy a salir Pero para la mala suerte de Saitama observamos como todas las personas se vuelven locas Y le dicen que no tiene que salir Que no tiene que desperdiciar su vida de esa manera Debido a que a pesar de que si debe sentir un terror tremendo O una preocupación por lo que está ocurriendo afuera No tiene que entrar en pánico Ya que tarde o temprano llegará un héroe para acabar con ese monstruo Explicándole que si sale ese monstruo tan peligroso Acabará con él muy pronto Y ese es el lugar más seguro para él en este momento Por lo que lo único que tienen que hacer Es esperar y tener paciencia hasta que llegue un héroe que lo pueda derrotar A lo que Saitama trata de explicar Que eso es precisamente lo que quería Es decir destruir al monstruo Pero las personas están tan fuera de control que no lo dejan salir Incluso en este momento observamos como parte de su cabello se desprende Por lo que si podemos comprender que en este momento de la historia Saitama ya estaba empezando a perder su cabello La verdad es que me encantó esta situación El hecho de que las personas hicieran todo lo posible por detener a Saitama Mientras que este podía haber derrotado al monstruo sin ningún problema Pero bueno a pesar de todo a final de cuentas Saitama llega con los operadores del refugio para pedirle salir A lo que vemos que en efecto Murata nos trae una nueva waifu La cual explica a Saitama que mientras la amenaza esté presente El refugio estará con las puertas cerradas Por lo que ninguna persona puede salir Aunque no tiene que preocuparse Ya que no se le da el acceso a nada que no sea humano Por lo que el refugio es un lugar completamente seguro Independientemente de todo Saitama obviamente quiere salir para enfrentar al monstruo Pero la waifu le dice que eso es imposible De esta manera Saitama acepta la situación Diciendo que no simplemente podría romper la puerta Ya que eso sería muy caro por lo que tendrá que esperar ahí pacientemente por un rato Lamentablemente al poco tiempo a Saitama le dan ganas de ir al baño Ya que al parecer velló mucho té de cebada Mientras esto ocurre observamos que la waifu nos presenta de mejor manera el refugio Diciendo a todas las personas que actualmente se encuentran completamente a salvo Debido a que la asociación de héroes ha invertido una gran suma de dinero Para construir ese albergue Y es una fortaleza alzada para proteger a la humanidad Explicándonos que el exterior puede soportar altas temperaturas Y absorber cualquier tipo de ataque Nada puede rasguñar esta fortaleza Ni un tanque ni un misil Además de que el analizador biométrico puede reconocer a un ser extraño disfrazado de humano Los aspersores adheridos al techo envían ondas de iones negativas al aire Y la dulce música clásica vuelve más relajante el efecto de los iones Por lo que resulta en el relajamiento y cero estrés para los evacuados Gritando a todo pulmón que no hay fallas en este refugio Debido a que cubre los más pequeños detalles El albergue 7 no deja nada que no lo haga deseado Así es el refugio perfecto para la humanidad Pero en ese momento observamos como Saitama llega una vez más con la waifu Para preguntarle en dónde están los baños A lo que la waifu explica que al parecer en este refugio no hay baños Y Saitama dice que claramente esta es una terrible falla Pero bueno a final de cuentas Saitama tiene que seguir aguantando las ganas Y pasa una hora sin que ningún héroe pueda detener a la criatura De esta forma observamos como Saitama comienza a sufrir muchísimo por la situación Diciendo que él podría hacerlo en 15 minutos Lamentablemente después observamos como un tipo dice Que los héroes de clase A que llegaron para enfrentar a esta criatura Han sido derrotados Por lo que actualmente van a tener que encomendar A uno de sus recién construidos equipos de subyugación Así que este equipo va a llegar en 3 horas Cuando Saitama escucha esta frase Ha llegado completamente al límite Así que sabe que no va a seguir esperando por tanto tiempo Decidiéndose a salir del refugio De esta forma observamos como todas las personas lo ven raro Pero debido a que se dirige hacia una pared A final de cuentas no lo detienen Y Saitama dice que tiene que destruir una parte del refugio Pero parece que los muros del mismo son mucho más baratos Así que eso cuesta menos dinero de reparar Por lo que a final de cuentas Saitama determina Que tiene que ir a una tienda para encontrar un baño Por lo que observamos como Saitama con extrema facilidad Es capaz de romper los muros del refugio Así es aquella fortaleza impenetrable que decían Fue destruida por Saitama con un solo golpe De esta forma observamos como todas las personas quedan aterradas Diciendo que el refugio ha sido destruido muy fácilmente Y que ahora el monstruo podrá atacarlos directamente En ese momento observamos como una niña llora Mientras un señor le dice que esté tranquila Ya que los héroes los van a salvar Mientras que también observan como Saitama Se ha dirigido directamente hacia donde estaba el monstruo Por lo que mencionan que es hombre muerto Preguntándose quien demonios era ese chico De esta forma se nos dice que su nombre es Saitama Mientras él corre completamente desesperado a encontrar un baño En ese momento observamos como una vez más La criatura vuelve a aparecer frente a Saitama Obstruyendo su camino para ir al baño Pero obviamente Saitama ya se encuentra en total desesperación Por lo que de un solo golpe una vez más Acaba con esta criatura Diciéndonos que este es un chico promedio Que sirve como héroe promedio Regresando de esta manera una vez más al presente Para encontrarnos con el Saitama original Quien ahora se encuentra frente a frente Con una magicicada adulta Y a pesar de que a final de cuentas no se nos muestra el resultado Todos sabemos como terminó esto Claramente en el fin de la criatura Con un solo golpe de Saitama Mientras que a final del capítulo Saitama nos dice El verano llegó Y bueno de esta manera terminamos el episodio La verdad es que la historia es bastante divertida Y nos muestra el nivel de poder que tenía Saitama para este punto Ya que uno de los datos que se nos dice en el capítulo Es que la criatura que derrotó Saitama Era nivel de desastre demonio Por lo que si como vimos anteriormente Los héroes clase A no se encontraban al nivel de la criatura Así que a final de cuentas Creo que solo un héroe clase S Podría haberla derrotado Y claramente Saitama pudo hacerlo de un solo golpe Por lo que sin duda para este punto de la historia Saitama ya estaba al nivel de los héroes clase S O incluso superior Pero bueno si les gustó el video Dejen su like Y también déjenme sus opiniones en los comentarios Y ahora si antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Edgar Iván García Leandro Valencia Alex Pilve Emanuel Castro John Charlie Cisneros Beat Benja López Alcojo Gamers Ernesto Albornoz Rain505 Alfred Sam Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B Y ahora si sin nada más Por añadir Adiós